Hola, ¿qué tal? Les saluda Alfredo Jacomino. A continuación, algunas de las noticias que estamos preparando en nuestras plataformas. La Habana continúa culpando a Washington de la inoperancia del sistema impuesto en la isla comunista, mientras Estados Unidos enfatiza que su política hacia Cuba está regida por el respeto a los derechos humanos. Destacadas instituciones norteamericanas piden al régimen cubano poner fin a la ola represiva y demandan la liberación de presos políticos y detenidos. El secretario de Estado de Estados Unidos urge a Centroamérica a defender la democracia y combatir la corrupción para luchar contra las causas de raíz de la afluencia de migrantes hacia Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite una nueva licencia a Chevron Corporation que le permite tener transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA, dándole hasta el 1 de diciembre para liquidar las empresas conjuntas en el país. El gobierno de Jair Bolsonaro confirma finalmente que Brasil albergará la Copa América 2021 en medio de los temores a una tercera ola de la pandemia de COVID-19 en el segundo país con más muertos a nivel mundial. Estas y otras informaciones en todas las plataformas de Radio Televisión Martín.